Un día como hoy, en 1934, Adolf Hitler, ya por entonces canciller, es elegido presidente de Alemania en una consolidación de poder sin precedentes en la corta historia de la república. En 1932, Paul von Hindenburg, viejo, cansado y un poco senil, había ganado la reelección como presidente, pero había perdido una parte considerable del apoyo del conservador partido nazi. Las personas cercanas al presidente querían una relación más cercana a Hitler y los nazis. Hindenburg tenía desprecio por la anarquía de los nazis, pero finalmente accedió a apaciguar a los nazis con el levantamiento de la prohibición de las camisas pardas de Hitler y cancelar unilateralmente los pagos de reparación de Alemania, impuestas por el Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler no se apaciguó, quería la cancillería para sí mismo. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, pero eso no fue suficiente para él tampoco. En febrero de 1933, Hitler culpó de un incendio del Reichstag a los comunistas. Su verdadera causa sigue siendo un misterio y convenció al presidente Hindenburg de firmar un decreto de suspensión de las libertades individuales y civiles, decreto que Hitler utilizó para silenciar a sus enemigos políticos con falsas detenciones. A la muerte de Hindenburg en 1934, Hitler procedió a purgar a los camisas pardas sus tropas de asalto, cuyo jefe Ernst Rohn había comenzado expresando oposición a las tácticas de terror del partido nazi. Un plebiscito se celebró el 19 de agosto, mediante la intimidación y gracias al miedo a los comunistas, Hitler obtuvo una mayoría del 90%, convirtiéndose entonces en dictador absoluto.